De quererte así De no dormir más, de no comer más Que me queda a mí, de quererte así De quererte así, de gritar de amor Que hasta me olvidé, de que existe Dios Por creer en ti, solamente en ti Que me queda a mí, de quererte así Me queda el amor, sin eco y sin sol Mis manos sin dedos, sin poder tocar Me queda la piel, que ya lo acaricia Y me queda el miedo, de amarte aún más De quererte así, de quererte así De ese grano, nada queda ya Ni un amor que tú, vienes de romper De quererte así, de quererte así 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 De quererte así